Iglesias evangélicas inician jornadas por la paz y la fe. Musulmanes conmemoran el Día de Arbaín. Católicos chinos desafían a Pekín y viajan para ver al Papa Francisco. Estas noticias y mucho más en nuestro Minuto de Libertad Religiosa. Los días 6 y 7 de noviembre de 2023, líderes religiosos se reunirán con académicos y expertos del medio ambiente en Abu Dhabi para discutir el deber ético de los líderes religiosos de abordar la crisis climática previo a la COP28. Líderes y defensores de la libertad religiosa se reunieron en la entrega de premios del IX Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa en Washington, D.C., en la que invitaron a los presentes a ser embajadores de la libertad. Iglesias cristianas evangélicas realizaron un Congreso Nacional de Pastores Evangélicos en el que acordaron desarrollar, durante septiembre de 2023, Jornadas por la Paz y la Fe para promover la paz, la convivencia y la fe cristiana en jóvenes y adultos. Millones de musulmanes se reunieron en la ciudad de Kerbala, en Irak, para conmemorar el Día de Arbaim, un encuentro en el que se recuerda el martirio del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma y figura fundadora del chiismo. Chinos católicos, aún con miedo a represalias, desafiaron la prohibición del gobierno de China de viajar al encuentro con el Papa Francisco en Mongolia, para disfrutar de una demostración pública de fe impensable en su país. Para más noticias como estas, no te olvides visitar nuestro Observatorio Internacional de Libertad Religiosa.